Ana Obregón ha hecho su aparición en Madrid para presentar su libro El Chico de las Musarañas. En su primer evento público desde su regreso a España, ha compartido todos los detalles de esta obra en la que rinde un homenaje póstumo a su hijo Alex Lecchio. Sin embargo, Alessandro Lecchio no considera que sea una historia preciosa. Durante su intervención en el programa El Programa de Ana Rosa, el italiano enfatizó que el libro relata una historia cargada de dolor. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de maravilloso. Es una historia de terror. Es una historia de terror, del terror de los terrores. Alessandro Lecchio aún no ha leído el libro y parece que no tiene intención de hacerlo. Además, ha lanzado una crítica contra Ana Obregón. No he leído el libro porque nadie tiene que contarme. No tiene nada que ver el libro con las páginas que mi hijo dejó escritas. Ana cuenta su historia. Es la historia de Ana. No tiene nada que ver con mi hijo. Ana Obregón ha respondido a las palabras del colaborador televisivo. No quiero contestar nada. Yo estoy feliz. Por una vez en mi vida, siento que puedo dar todo mi amor a mi nieta y sobre todo feliz por Aless. Que sepa el éxito desde arriba que ha tenido su libro. Era lo que él quería. Con el chico de las musarañas, el libro que Ana Obregón completó y que su hijo comenzó, se cumple uno de los deseos de Alex Lecchio. La presentadora recuerda como si fuera ayer esos momentos en los que su hijo escribía por las noches mientras se sometía a agresivas sesiones de quimioterapia durante el día. Al descubrir los escritos de su hijo, Ana Obregón supo que debían ver la luz de alguna manera. Fue entonces cuando surgió la idea de esta obra literaria. Durante la presentación de su libro, invitó a Alessandro Lecchio a acercarse a su nieta Ana Sandra. Alessandro Lecchio a acercarse a su nieta Ana Sandra.